¡Suscríbete! ¡Una baja! ¡Más duro, eh! ¡Ahí viene! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Ah! ¡Perdón, amigo! ¿Alguno no le gustan mis métodos? Que hable con mi abogado. ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡No te levantarás! ¡Sacaré la basura! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡No te metas conmigo! ¡Fuera de combate! ¡Controlamos, venidolo! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Esto es acabado! ¡Estás retirado! ¡No te levantarás! ¡No siento pena! ¡No siento pena! Quiero algo de reconocimiento, maldito ¡Despedido! No seas codicioso, amigo ¡Es impropio! ¡No siento pena! ¡Aquí no está! ¡Aquí no está! ¡Vamos! ¡No te levantas! ¡No te levantes a mí! ¡Eso es todo! ¡Oh! ¡Tienes tu pésimo vía! ¡No! ¡Le dices! ¡Toma! ¡No te levantes! ¡Tenemos un ídolo! ¿Tuviste suficiente? ¡Tenis! ¿Tuviste ayuda, amigo? ¡Aceptamos! ¡Los me quité! ¡Oh! ¡De baleado lento, amigo! ¡Aquí va esto! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡Sangre de tigre! ¡No me impresionaste! ¡Ahí va! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡Tenemos un árbol! ¡Dato! ¡Soltee! ¡Oh! ¡Qué tal! ¡Apúntame! ¡Soy igual a tres! ¡Atrapa esto! ¡Objetivo eliminado! ¡No perdono! ¡No olvido! ¡No hay escapatoria! ¡Aquí viene! ¡Eh! ¡Eso! ¡No olvido!